El 26 y 27 de septiembre en Bariloche, Río Negro, se desarrollará la decimosexta edición de Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes 2023. El objetivo es la capacitación sobre temas de tecnologías de la información y la comunicación, TICs para la gestión pública y los servicios digitales al ciudadano. El Grupo Convergencia y las Empresas Sponsor son profesionales que cumplen funciones en áreas TIC de la Administración Pública y en los entes autónomos de todo el país. En el evento, junto con un grupo de grandes oradores, representantes del medio, participarán empresas proveedoras que presentan productos y servicios de última generación. De ese modo, se abre la posibilidad de dialogar con los profesionales y los proveedores de infraestructura y equipos. Organiza Grupo Convergencia.